Secretario de Relaciones Comerciales Internacionales, como ven que el juez Julián Ercolini está avanzando y que el fiscal Policitas avanza fuerte, tienen miedo de quedar pegados por omisión. Ahora ya están. Ahora zafaron. Sí, sí. En la política... Porque además hay dos empresas que le mandaron un fax. Sí, claro. Que es lo que no había pasado la otra vez. Sí, sí. La otra vez las empresas le hablaron en forma oral al embajador Saduz. A mí me comentaron, dijo. Hoy apareció, bueno, Bertotto, que es el accionista principal de una de las empresas que hace 16 años, trabaja con Venezuela, que dijo a mí me dejaron afuera para poner el listo de ingeniería, la dueña de Radio del Plata. Bueno, la dueña de Radio del Plata... O sea, eso es un tipo vestido de bombero con una manguera que viene a pagar incendios, es un bombero. Hugo Moyano, más allá de pedir el mínimo, no imponible, vos sabés que es el vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia, ¿no? Me parece que está creciendo fuerte la oposición a que él sea a cargo de la conducción del Partido Justicialista. Y lo quiere utilizar a Massa. Pese a que Massa, Massita, no quiere saber nada con qué día que está con Kirchner. Por eso lo contrató a Regraga, como dice Roberto García. Bueno, el otro día se reunieron, porque le van a proponer a Kirchner la creación de una comisión de acción política. Yo no sé si se la van a proponer o Kirchner se la dijo a Descalzo y él fue con la propuesta del resto de los intendentes. No a todos, que se reunieron en San Fernando. Porque lo que no quieren es que Moyano sea el único que conduzca al Partido Justicialista ante el problema de salud que tiene Alberto Balestrini. Ahora, cuentan que algunos que no fueron, algunos intendentes que no fueron, dicen, bueno, ustedes en su momento le dijeron todo que sea Kirchner cuando estaba armando el Partido Justicialista, ahora van que se lo vamos ya, ¿no? Y él dice, pero nosotros no vamos a tener nada que ver con esto. ¿Te acuerdas cuando yo te hablé del peronismo paralelo en la provincia? Sí, sí. Me parece que empieza a avanzar ahora esto fuertemente, ¿no? Por un lado, los... Porque el nuevo armado está en contra de Moyano. Bueno, Juanjo Álvarez, está Massa, lo que pasa es que Juanjo Álvarez quiere la presencia de Kirchner, pero Massa quiere que esté un poco distante. Claro, y el otro día en esa reunión no estuvo ni, bueno, ni Massa, ni Cariglino, ni Acuña, ni De la Torre, ni Sandro Guzmán, que son también intendentes de la primera que se reunieron en San Fernando. Bueno, ellos no estuvieron en ese encuentro, así que me parece que empieza a verse una línea distinta en la provincia de Buenos Aires, que yo no sé si van a terminar en el peronismo federal. Sí, pero en... no sé, ¿no? Porque en ámbito del jueves pasado, habla de una reunión de Massa con el único intendente que juega con él, o que está en paridad, que es Christian Berenstein de Bahía Blanca, y lo menciona a Luisa Acuña de Hurling, a su nombre de Massa. No, no, Luisa Acuña no es un hombre de Massa. Tiene buena relación con Massa, como tiene buena relación con otros, me parece que Luisa Acuña tiene un vuelo propio. Sí, ya salió en varios diarios, producto de la habilidad mediática de Trabajo Rosini, el vocero de Massa. No, no, pero no es Acuña un hombre de Massa, sí tienen buena relación, hace poco firmaron un acuerdo, porque vos sabés que Hurlingan tiene un laboratorio de medicamento municipal, y bueno, Massa fue a firmar un acuerdo para comprarle medicamentos a ese laboratorio, pero en realidad el verdadero motivo de la reunión fue que Massa quiere restablecer, o establecer también contacto con algunos jefes comunales con más historia que él en el conurbano, más conocedores. Pero Massa se considera un primo interpares de los intendentes. Claro, él se considera en la misma línea. En realidad lo tienen como un joven inteligente, hábil, a veces se molestan un poco porque consideran que son excesivas las operaciones de prensa de Massa los medios. Sí, 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 sí. Esto pasa, por lo menos off the record, bueno, no pasa que Sergio, viste como es, le gustan a veces más los medios que la realidad de todos los días. En el Armado Antimoyano, sí, lo excluyeron a Abruera, pero están los demás, bueno, los intendentes que responden aquí, Mercurio Pereira, Descalzo. Sí. ¿Curto? No sé ahora, porque le inflaron un... ¿Un candidato? Sí. ¿Vos sabés que...? Que le dieron un cargo con Alicia aquí, en el que estaba con Denar Valle. Sí, Martinelli se llama, Martinelli, que fue el candidato, que quiso ser candidato, bueno, Mercurio Curto, volcó toda su fuerza en el 2007 y él fue el único candidato que tuvo el kirchnerismo, ¿no? No hubo colectoras en tres guerreros. Pero digo, vos sabés que me contaban que después de la elección del año pasado, del 2009, cuando en todos los medios salió el famoso, o la famosa pelea entre Massa y Kirchner, porque estaba muy enojado por el resultado de Tigre, alguien me dijo, en realidad, uno de los más maltratados por el matrimonio en ese momento fue Hugo Curto. Y eso le quedó íntimamente como una ficha a sacar en algún momento. Porque ganó Denar Valle, entretenido. Claro, ganó Denar Valle. Con Martinelli. Con Martinelli, exactamente. Entonces ahora lo dieron a Martinelli con un cargo en la acción social y Martinelli va por la cabeza de Curto. Claro, esto es lo que le molesta a muchos, es decir, bueno, nos piden... Y Pablo Basteiro... En Tuchengó, nos piden obediencia de vida. Y en la tercera está pasando algo parecido, en la tercera sección. Bueno, nos reencontramos la semana que viene, Guillermo. Gracias por habernos acompañado. Buena semana para todos. Chao.